hola chicos arrancamos ahora en estos vídeos con los tejidos recordemos que tenemos cuatro tejidos conectivo epitelial nervioso y muscular vamos a arrancar entonces con el tejido epitelial específicamente el tejido epitelial es un tejido que va a tender a cubrir o bien la superficie del cuerpo o bien la superficie de distintos órganos se caracteriza por presentar una alta densidad de células muy muy amonto cochinadas entre sí y poca o escasa matriz extracelular observemos esta imagen en este caso en particular tenemos una mono capa es una sola línea de células lo que podemos ver entonces es que forma una lámina continua con células muy estrechas entre sí y que tienen una característica fundamental que es la polaridad que quiere decir que tiene caras altamente diferenciadas observemos que tenemos una cara o una porción apical caras laterales y finalmente una cara basal y esto es fundamental para la funcionalidad del tejido también observemos que dada la unión estrecha entre las células la matriz sobre todo se va a restringir a lo que se conoce como membrana basal del epitelio en realidad la membrana basal va a estar formada por dos estructuras una lámina basal que va a ser secretada que es la matriz extracelular del epitelio y es secretada por la célula epitelial y una lámina reticular que es la que va a estar en contacto con el tejido conectivo subyacente y que va a ser justamente secretada por los fibroblastos de este tejido fíjense que otra característica es que el tejido epitelial propiamente dicho es avascular por lo tanto para nutrirse lo va a ser por difusión a partir de elementos provenientes de vasos sanguíneos ubicados en el tejido conectivo subyacente si lo que podemos encontrar son algunas terminaciones nerviosas qué características tiene esta membrana basal pues justamente es la que va a aportar integridad y sostén a todo el tejido epitelial y como tanto la porción de la lámina basal va a estar también rica en proteoglucanos y glucoproteínas otra de las funciones de esta membrana basal es que va a permitir fijar el epitelio al tejido conectivo subyacente empecemos a analizar un poquito cada una de estas caras por el lado de la cara pical fíjense que lo que vamos a encontrar son lo que se son especializaciones de la membrana pical son deformaciones de esta membrana con funciones específicas por ejemplo podemos encontrar cilios que van a participar de la movilidad como también podemos encontrar micro vellosidades que lo que van a hacer es aumentar la superficie de la membrana sobre todo en epitelios que tienen que hacer intercambios obviamente yo acá por una cuestión económica he metido todo en un mismo dibujo pero si es un epitelio que tiene cilias tiene cilias si es un epitelio que tiene micro vellosidades tiene micro vellosidades todas sus células otra situación particular que se dan este tipo de tejidos es la presencia de gran cantidad de uniones especializadas o cual piojo acá chicos que estas uniones que vamos a analizar ahora si bien son muy abundantes y fundamentales en el tejido epitelial no se restringen únicamente a este tipo de tejidos que podemos encontrar entonces hacia la porción apical de las células vamos a encontrar lo que se conocen como las sonulas o clúdenes o uniones de adherencia que tienen como objetivo pegotear las células epiteliales entre sí de modo tal que cualquier sustancia que tenga que pasar hacia el interior lo tenga que hacer obligatoriamente a través de la célula y no pueda pasar por entre las células por debajo de estas uniones de adherencia vamos a encontrar o se suelen encontrar uniones que conectan a las células entre sí que permite que las células se adhieran y que se comuniquen con elementos del citoesqueletos estas uniones células células se conocen como sonula adherence o uniones adherentes y la característica es que contactan con filamentos de actina del citoesqueleto también podemos encontrar lo que se conocen como mácula adherence que forman los desmosomas los desmosomas son complejos multi proteicos que van a ser muy abundantes en aquellos tejidos que están sometidos a fenómenos elásticos pensemos por ejemplo en un intestino que de pronto va siendo atravesado por el kilo entonces en ese caso el intestino tiene que estirarse tiene que tener cierta flexibilidad esa la aporta justamente los desmosomas que se comunican con filamentos intermedios finalmente y en este caso funcionando como una unión célula matriz encontramos los hemis de mosomas también van a contactar con filamentos intermedios del citoesqueleto pero en este caso lo va a hacer la otra porción con la matriz extracelular permitiendo fijar el epitelio para terminar entonces vamos a encontrar las uniones comunicantes o uniones gap lo que van a hacer justamente formar canales entre células continuas de modo tal de permitir la comunicación entre células adyacentes para cerrar es fundamental recordar que estas especializaciones de las membranas lateral que tienen como objetivo darle unidad al tejido no son exclusivas de los tejidos epiteliales por ejemplo es muy común encontrar uniones gap en el tejido conectivo y van a ser fundamentales para la transmisión del impulso eléctrico que lleva a que el corazón se contraiga eso lo vamos a ver en otros vídeos con esto terminamos con esta introducción a epitelios para terminar con esta porción de información vamos a analizar en el próximo vídeo la clasificación de los epitelios nos estamos viendo